Hola a todos, soy Víctor de Madrid y estoy haciendo un voluntariado en Neuromanía. Encontré este voluntariado después de tres o cuatro meses buscando por toda Europa y que me dijesen que no en todos lados. Y encontré este y me dijeron que sí y aquí llegué. Llevo aquí seis meses casi y mi voluntariado consiste en animación clínica en hospitales, niños que están muy mal, que tienen problemas muy serios y básicamente hacerles el día un poco más ameno y entretenerles un poco. Y en colegios y guarderías enseñándoles un poco lo que es la cultura española desde nuestra perspectiva, con canciones infantiles con las que nos hemos criado, con juegos, con similaritudes en el idioma, muchas cosas. Y bueno, llevo aquí seis meses y la verdad es que esto es alucinante. Ahora mismo estamos en el Midterm Meeting, que es una reunión que se hace a mitad del proyecto, que consiste en, si nos reunimos, somos ahora mismo 85 voluntarios de toda Rumanía, que hay aquí gente de todas las partes del mundo, y nos reunimos aquí para discutir un poco cómo está yendo el voluntariado, lo que hemos aprendido y básicamente el aprender un poco de todos de todos. Y bueno, yo me gustaría decir que esto que estoy haciendo me ha cambiado la vida, soy una persona nueva, cuando vuelvo a España no volveré a hacer lo mismo, no podré ni siquiera vivir en mi casa, porque después de seis meses viviendo solo es una vida nueva, y se lo recomendaría a cualquier persona esto, esto es alucinante, conoces a muchísima gente, aprendes muchísimas cosas, es muy bueno, es una cosa que todo el mundo que quiera debería hacer. Y nada, espero poderos haberos ayudado. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias!